Pedido de los vecinos de hace más de 20 años, y bueno, por suerte, en estos días pasados, conjuntamente con el ministro, se pudo inaugurar una cantidad de luces en este lugar, en una 208 luminarias que sumaron alrededor de 700.000 dólares, y en este caso acá, en Costa del Pedernal, recorriendo esas luces que se encendieron el otro día, conjuntamente con los vecinos, que nos solicitaban que vinieramos por acá, porque estaban muy contentos por esta obra, 43 luminarias con un costo de aproximadamente 158.000 dólares. Apunta a la política que el ministro Falero implementó en el ministerio, del tema de la seguridad, no solamente rotondas, no solamente puentes anchos o nuevos puentes, o señalización, sino también tener estas rutas tan transitadas, que se han hecho nuevas, pero que la iluminación, sin duda, le da ese plus, para tratar de evitar la mayor cantidad de accidentes posible. Nos comunicamos con Sergio Valverde y con el ministro, y enseguida nos dieron una pronta respuesta, y realmente se colocaron 43 focos, que realmente le van a dar una seguridad vial, a lo que es el tránsito de la ruta 7, kilómetro 72, hasta el 74, muy importante, y bueno, creemos que en un gobierno que pasó una pandemia, que pasó una seca, muy importante, y bueno, que se tuvieron que destinar muchos fondos para otro lado, que se priorice lo que es la seguridad vial, y principalmente en zonas que no son tan pobladas, es muy importante, así que agradecerle a Sergio y a todo el equipo del Ministerio de Horas Públicas.